Si hay algo que siempre ha pagado muy caro la izquierda, ha sido la división. Y por eso, si hay algo que el poder siempre ha cuidado como la mejor de sus armas secretas, ha sido dividir a los adversarios de la izquierda. La división se construye de muchas maneras y parece que el poder tuviera para su uso exclusivo una universidad para licenciar en cómo quebrar la unidad de los izquierdistas. La división se alcanza de muchas maneras, por ejemplo, magnificando los errores de los gobiernos de cambio o de los líderes de la izquierda, convirtiendo en delitos de lesa humanidad cualquier nimiedad que puede explotarse en esa dirección. Al final resulta que comprarse una vivienda se convierte en un delito a la altura de robarse el dinero no sé de la cooperación en el terremoto de Haití o a la altura de pagar los sobresueldos del partido con sobres de dinero B obtenido de ofrecer pública amañada o financiarte con corrupción para ir dopado a las elecciones. La división se construye también inventando mentiras para quebrar a los líderes generando dudas entre la militancia y brindando armas también para los que quieran utilizar esas mentiras en el debate interno que siempre tiene una formación política. ¡Ay, a pelearse entre ellos! La división se construye también financiando partidos que parecen antisistema pero que nacen de las entrañas del sistema y que arrastran a una parte del voto indignado pero moderado. Son los insiders que parecen outsiders. La más repetida de las divisiones es la que busca lograr una escisión dentro de un grupo guerrillero, de un partido, de una célula, de una sección sindical. Muchas veces se logra con dinero, nadie resiste tres escopetazos de 50.000 dólares decía un presidente latinoamericano. Las escisiones se compran también con promesas de bienestar y de cuidado por parte de los millonarios pero también con amenazas, con dosieres, con vídeos esnifando cocaína o teniendo sexo con prostitutas, con amantes o con un marine fornido. También con castigos a familiares o orquestando campañas en prensa que buscan disciplinar a los líderes disidentes. Las escisiones en la izquierda también se logran convenciendo al número dos para que traicione al número uno. Es un clásico de los manuales de contrainsurgencia norteamericanos. ¿Quién mejor por su cercanía que el lugarteniente para debilitar a la persona a la que debiera cuidar? Para comprar esa deslealtad no hace falta siempre dinero. Basta a veces acompañar la ambición con titulares llenos de reconocimiento, con tribunas elogiosas, con entrevistas pasteleadas y con livencias mediáticas en momentos relevantes. En nuestras sociedades saturadas audiovisualmente, las escisiones siempre tienen como paso previo el encumbramiento mediático del que se va a marchar, acompañado, claro, por la demonización del líder al que se está invitando a sustituir. Los mismos medios que siempre disparan contra las fuerzas de la izquierda en todos los países se viran para elogiar al disidente al que presentan como un héroe. Y seguramente la única traición real de la gente que se marcha sea esa, dejarse halagar por los medios que te querían igualmente muerto cuando eras leal a tu partido. Cuando se ganan unas elecciones se gana el gobierno, no el poder. Y los que tienen el poder tienen muchas herramientas para impedir que una fuerza política transformadora gane el gobierno. Lo importante es saberlo y entenderlo, porque cuando se saben estas cosas se trabaja para que el partido, el sindicato, la guerrilla, la fracción sea más consistente y se evite así que nadie sea susceptible de ser comprado. Y en la izquierda siempre por eso fue esencial la formación y el debate. Y ya va siendo hora de no repetir errores. Difícil, ¿verdad? Pero ¿quién dijo que la lucha por la democracia era fácil? En un día seguramente triste, bienvenida sin embargo a la frontera de desobedientes.